Amado Dios, en este Día Nacional del Campesino, te damos gracias por los hombres y mujeres que con esfuerzo y dedicación trabajan la tierra para proveernos de alimento. Bendice sus manos laboriosas y sus corazones generosos. Te pedimos que los llenes de fortaleza y salud, para que puedan continuar con su noble labor, que sus cosechas sean abundantes y que nunca falte el sustento en sus hogares. Señor, te rogamos por aquellos campesinos que enfrentan dificultades, ya sea por las inclemencias del tiempo, la falta de recursos o las injusticias sociales. Tú conoces sus luchas y sus necesidades, envía tu provisión y tu paz a sus vidas, y haz que encuentren apoyo en sus comunidades y en las autoridades, que se les reconozca y valore adecuadamente su trabajo vital para la sociedad. Padre Celestial, te pedimos que inspires en nosotros un profundo respeto y gratitud hacia los campesinos. Ayúdanos a ser conscientes de la importancia de su labor y apoyarlos en todo lo que necesiten. Que juntos, como sociedad, podamos trabajar para mejorar sus condiciones de vida y promover prácticas agrícolas sostenibles. Que tu bendición descanse sobre cada campesino y sus familias, hoy y siempre. Amén.